Pastel de selva negra. Este es un pastel de chocolate que tiene crema de chantilly, cerezas envinadas con un jarabe de licor de cereza, almendras tostadas y chispas de chocolate. Tomen la foto a los ingredientes y quédense a ver la receta completa. Lo primero que vamos a hacer es macerar nuestras cerezas en nuestro licor de cereza. Si están muy grandes lo podemos partir por la mitad y tenemos que hacerlo desde el principio para que absorban muy bien el sabor al licor. Y las vamos a dejar reposar hasta que las utilicemos de nuevo. En esta receta yo voy a usar un pastel de caja de chocolate y en su caso ustedes pueden usar el que a ustedes más les guste. Para este bizcocho estamos utilizando la receta que viene en las instrucciones de la caja. Ya que está lista la masa de nuestro pastel, lo voy a dividir en tres moldes que hay que engrasar y enharinar muy bien para que no se pegue y sea más fácil desmoldarlo. Lo pueden engrasar con mantequilla y harina o con aceite y harina. Si en su casa no tienen tres moldes iguales, lo que pueden utilizar es un molde un poquito más alto y una vez horneado cortarlo en tres capas. Vamos a verter la masa de nuestro pastel en nuestros tres moldes en cantidades iguales. Una vez que tenemos nuestros moldes, vamos a llevarlo a hornear, en este caso yo a 180 grados por 20 a 25 minutos, pero ustedes sigan las indicaciones de su caja de pastel. Vamos a pasar a hacer nuestro almibar, esto es en cantidades iguales de azúcar con agua en una cacerola a temperatura media. Lo que estamos buscando es que se disuelva el azúcar y se cree una cierta textura de jarabe. Vamos a mezclarlo muy bien con una palita de madera hasta que se disuelva por completo el azúcar. Una vez que está disuelta nuestro azúcar por completo y que el agua vuelve a ser clara otra vez, significa que nuestro jarabe ya está listo y lo vamos a dejar enfriar para poder agregar el licor de cereza después. Ya que están horneados nuestros pasteles, vamos a dejar enfriarlos. Mientras, vamos a hacer nuestra crema tipo chantilly, que vamos a reservar en el refrigerador hasta que estemos listas para usarla. Para esto, en una batidora, vamos a usar crema para montar. Tiene que estar muy fría, esto es muy importante para que no se corte. Vamos a agregarle una vaina de vainilla y azúcar glastamizada. Una vez que tenemos un pico firme y que está lista nuestra crema, la vamos a llevar al refri para que no pierda temperatura y esperar hasta que estemos montando nuestro pastel. Ya que están fríos nuestros bizcochos, vamos a desmoldarlos para poder empezar nuestro montaje. Vamos a empezar nuestro montaje poniendo la primer capa de pastel sobre una base de cartón. Vamos a embeber nuestra primer capa de bizcocho. Es muy importante que no le pongamos ni de más, ni de menos. Si le ponemos de más, se puede llegar a salir por los bordes y si nos hace falta jarabe, pues le va a hacer falta sabor. Con una brocha que se humedezca muy bien, con pequeños toquecitos, para que nuestro bizcocho tenga este sabor al licor de cereza. Para embeber nuestro pastel, tómense su tiempo. No hay prisa, nada más asegúrense que la misma cantidad de líquido esté esparcida por todo el pastel. Ahora vamos a poner la primer capa de crema. Vamos a usar una manga pastelera y una duya lisa. Es muy importante si vamos a poner en este caso una crema que es un poco líquida. Para evitar que se nos salga antes de hacer nuestro montaje, lo que vamos a hacer es un pequeño giro y meter la bolsa dentro de la duya. Al momento de poner nuestra crema aquí, tenemos un tapón, podemos rellenarla y después ya podemos montar mucho más fácil. Vamos a hacer una ligera capa sobre nuestro pastel en forma de espiral, empezando desde el centro. Ya que están coladas nuestras cerezas, vamos a esparcirlas muy bien alrededor de nuestro pastel. Esta es la primer capa de nuestro pastel y vamos a repetir este mismo paso una segunda vez con la siguiente capa del pastel. Y por último, vamos a poner nuestra última capa de pastel. Yo les recomiendo que sea la más lisita y la más planita que tengan. Y ahora sí, vamos a cubrir todo nuestro pastel con nuestra crema chantilly. Con la ayuda de una raspa y de unas espátulas, vamos a alisar para que quede todo súper liso. Una vez que tenemos los lados y la parte de arriba lisa, vamos a cubrir todos nuestros lados con almendras fileteadas. Este es el resultado final de nuestro selva negra. La decoración la pueden hacer a su gusto. Recuerden que si les gustó este video, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.